Hola señor comerciante, ¿cómo estás? Espero que estén muy bien. El día de hoy le quiero hablar sobre el concurso de dominadas, el concurso de 21as, que es lo mismo, para que cuando finalice el torneo de dominadas, que el cual va a finalizar el 23 de diciembre del presente año, pues que nos haga el favor de colaborar al canal y al concurso de dominadas, a que usted dé un regalo para el primero, segundo, tercero, que por ahora es en el que estamos concentrados, el primero, segundo y tercero, pero si usted quiere puede dar regalos para el cuarto, quinto, y el canal quiere que sea para todos los niños, para todos los chicos participantes. Y también cuando usted entregue el regalo, que va a ser el 24 de diciembre, que la entrega los regalos, la cual, el canal Juárez TV va a estar grabando, pues nosotros también a usted, señor comerciante, le vamos a ir a su negocio, donde usted esté, a hacerle una entrevista, grabarlo, y pues, porque quise usted dar este regalo a todos, a estos varios chicos que están participando en el concurso. Por ejemplo, son, son muchos, son ya casi 10, casi 10 chicos que ya están participando para que usted haga, nos haga el favor de, pues básicamente dar un regalo. Un regalo, ¿no? Puede ser dos, si usted quiere, nosotros simplemente se lo estamos ofreciendo, no lo estamos obligando, y nos puede mandar aquí un comentario en cualquiera de los videos, o fácilmente aquí, en la parte de la sección que dice comentarios, y usted nos puede informar ahí, que quiere, que regalo quiere dar, y por qué, y después nosotros, pues lo vamos a grabar a usted. Así que, es solo para que usted, y a todos los comerciantes que lo estén viendo, se animen, y se anime usted, señor comerciante, a dar un regalo al ganador, al subcampeón, al tercero, al cuarto, y si es posible, si son muchos comerciantes, si es posible, a todos los chicos que participen. Así que, es solo para darle esta noticia, y para que ustedes se animen, señores comerciantes y señor comerciante, se animen a seguir el canal, a dar un regalo a estos chicos que están participando, y que hacen el mayor número de 21 para poder ganar, y tener un regalo. Así que, espero que le haya gustado este video, también a los suscriptores, a cualquiera que esté viendo este video, no se les olvide suscribirse al canal, que es totalmente gratis, también déjenme acá abajo en la caja de comentarios, cómo le pareció el video, si quiere que haga el tercer video promocional del concurso de dominadas, este es más que todo sobre los regalos, para que usted se anime a dar un regalo. Así que, yo lo veo allá el 24 de diciembre, como le digo, déjenos aquí, en la caja de comentarios, qué tal, qué regalo quiere dar, ok. Así que, nada, yo me despido, y nos vemos en el siguiente video. Chao, chao.